La noche sé que te molesta, cojo mis cosas y me voy de fiesta La noche sé que te molesta. La noche sé que te molesta, cojo mis cosas y me voy de fiesta La noche sé que te molesta, cojo mis cosas y me voy de fiesta La noche sé que te molesta, cojo mis cosas y me voy de fiesta La noche sé que te molesta, cojo mis cosas y me voy de fiesta La noche sé que te molesta, cojo mis cosas y me voy de fiesta La noche sé que te molesta, cojo mis cosas y me voy de fiesta La noche sé que te molesta, cojo mis cosas y me voy de fiesta La noche sé que te molesta, cojo mis cosas y me voy de fiesta La noche sé que te molesta, cojo mis cosas y me voy de fiesta La noche sé que te molesta, cojo mis cosas y me voy de fiesta La noche sé que te molesta, cojo mis cosas y me voy de fiesta La noche sé que te molesta, cojo mis cosas y me voy de fiesta La noche sé que te molesta, cojo mis cosas y me voy de fiesta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!